El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Alfredo Padilla Villalpando, respaldó la iniciativa presentada por el diputado federal del Partido Acción Nacional, Román Cifuentes Negrete, para la conformación del distintivo calzado bien hecho en México, que permitiría al gremio local contar con un diferenciador adicional de calidad. El empresario Zapatero reconoció que aún no se ha socializado el tema con los asociados de la Cámara, pero bajo el esquema que plantea el panista, es un impulso para la industria del calzado guanajuatense y del calzado mexicano. Es considerado por otros medios de esa iniciativa, no la he platicado todavía con el diputado, pero es una buena iniciativa porque salió de la Secretaría de Economía dos datos, lo ha hecho México, está bien hecho, para replicarlo en los productos nacionales. En otro contexto, tras la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, el líder Zapatero destacó la buena relación que hay con la funcionaria federal, por lo que se dijo confiado de la continuidad de los proyectos del gremio que estaban por finiquitarse. Entre ellos, el acuerdo para que al menos seis empresas fabricantes de tenis de la entidad puedan maquilar producto de origen asiático, con producciones en el orden de 15 mil a 20 mil pares diarios y poder ofrecer más y mejores empleos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.